El artista estadounidense de origen de mexicano Tecasi y la cantante dominicana Yailin La Más Viral emitieron este jueves un comunicado en el que expresan su descontento por la cancelación de su presentación, en Premios Juventud, tras supuestas amenazas contra el rapero. En ese sentido, manifestaron que consideran que la cancelación del show se produjo por un abuso de poder y que existen personas con una agenda personal contra ellos. Se hicieron todos los esfuerzos posibles, pero esto al parecer es un abuso de poder de personas con una agenda personal, precisan en la misiva. Precisan que las amenazas no tienen fundamentos y que luego de la advertencia del Departamento de la Policía, contrataron una compañía de seguridad para preservar la tranquilidad de la premiación. Comunicado Integro En verdad nos sentimos increíblemente triste por la decisión tomada ya que hemos dejado a los fans alrededor del mundo y el pueblo de Premios Juventud sin la presentación que tanto esperaban. Una lástima que se han dejado llevar de amenazas sin fundamento después de una investigación del Departamento de la Policía. Contratamos una compañía especializada para reforzar nuestra seguridad, incluso se propuso reforzar el Coliseo aún más junto a la Policía de PR con todos los agentes necesarios para poder hacer la presentación, pero esto fue negado por la directiva del Coliseo de Puerto Rico. Se hicieron todos los esfuerzos posibles pero esto al parecer es un abuso de poder de personas con una agenda personal. Te casi y Jailin la más vida.